No me ronquen de fiera, que si por mi fuera en la tumba todo estuviera No voy con tu amenaza, gente como tu me atrasa No me ronquen de fiera, que si por mi fuera en la tumba todo estuviera No voy con tu amenaza, gente como tu me atrasa Recupado sabiendo que reyos tiramos puertos frontean, si saben lo que se esperan Ellos van a estar tillao, va a formar la bala cera Ready pa' irme con cualquiera, estos pocos rogando en guacuición de tremenda pera Ready pa' la pelea, ahora si van a sentirme, voy a lucirme con estos cabrones que quieren ungirme Que vacilo, trata tu mente con el pupilo, acepta los reyos, te parten todos los estilos Acepta que no puedes conmigo, no sales conmigo, no seré tu amigo Y te duele que ninguno de los tuyos puede conmigo Vengo a plantar bandera del combo, el líder de las nueve ruedas No me ronquen de fiera, que si por mi fuera en la tumba todo estuviera No voy con tu amenaza, gente como tu me atrasa No me cuspa, aún sabiendo que reyos tiramos puertos No me quiera, que si por mi fuera en la tumba todo estuviera No voy con tu amenaza, gente como tu me atrasa No me cuspa, aún sabiendo que reyos tiramos puertos Eso es todo lo que me dice, estoy loco por dos veces y así te acuerdas, se echaste y se lía. Mi abuelo tienen a todos infelices, yo trapo a su huevo y saben que los arrastro por el piso. Si te gris, síguele metiéndole besado, si inició la guerra y ustedes mismos se la han buscado. Y es que a mí nadie me tumba el viaje, tengo furia, talento y le meto con coraje. Preparado pa' terminar el proceso, arranquearme y coge fama, buscándome un par de pesos. Aprende que en la favela no existe el receso, si te la buscas, me partimos, me rogues. Que él desviera, que si por mí fuera, en la tumba, todo en tu viera, no voy con tu amenaza. Gente como tú me atrasa, me preocupa, aún sabiendo que el rey yo tira melaza. Que él desviera, que si por mí fuera, en la tumba, todo en tu viera, no voy con tu amenaza. Gente como tú me atrasa, me preocupa, aún sabiendo que el rey yo tira melaza. Joy D, DJ Chang, Dexten, Silent y el Nuevo León. Reyo, castado en rejón, gozando de la dicha que nos dan. Lo que se sabe, no se pregunte y tú lo sabes. Life Music. Lo que se sabe, no se pregunte y tú lo sabes.